estará justamente por seis lugares de Estados Unidos llamados Nínive, nombre que nos recuerda la ciudad a la cual fue Jonás a predicar antes de su destrucción. Todo esto junto con el cometa Diablo que será visible ese día. Lo vamos a analizar en este video que les invito a compartir. El próximo 8 de abril se dará uno de los eventos astronómicos más esperados e importantes de este 2024, año de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y es el gran eclipse total de sol que iniciará en México para luego atravesar de sur a norte los Estados Unidos. Este eclipse es el tercero que en menos de siete años pasa por el territorio de los Estados Unidos. La primera es la gran X, símbolo que representa la muerte, ya que está asociado al dios egipcio Osiris, el dios de la muerte, símbolo X, que si lo miramos desde el punto de vista del alfabeto paleobreo, representa la última letra, la TAF. Y el segundo símbolo que se formará con el paso de este eclipse es la A, de anarquía. Palabra que según el diccionario es la ausencia de poder, el desorden de un Estado que no tiene suficiente autoridad. Para dirigir y hacer cumplir las leyes letra, a que si lo miramos desde el punto de vista del alfabeto paleobreo, representa la primera letra, la ALEF. Es decir, vemos aquí que con el paso de este tercer eclipse en los Estados Unidos, se formará en su territorio el símbolo de la muerte, la X, el símbolo de la anarquía, la A, la primera y la última letra del alfabeto paleo, la ALEF y la TAVI, el mensaje de parte de Dios. Que es el primero y el último, es claro, viene anarquía para los Estados Unidos, ausencia de poder, lo cual llevará a la caída y muerte de esta nación. Aparte de esto, existe algo sorprendente y que sé que no es casualidad. Resulta que la sombra del eclipse total de sol del 8 de abril pasa justamente por seis lugares llamados Nínive. Tal como lo pueden ver en la imagen, el eclipse que inicia en el estado de Texas pasa por un lugar llamado Jonás, el profeta que Dios envió a predicar a Nínive, para luego cruzar por Nínive, Texas. Más adelante, la sombra pasa por un lugar del estado de Indiana llamado Rapto. Para luego pasar muy cerca del arca en Kentucky. Luego de esto, el recorrido del eclipse pasa por la ciudad de Nínive en Indiana, para más adelante atravesar otro lugar llamado Nínive, pero esta vez en el estado de Ohio, para luego pasar por Nínive en Pensilvania. Luego de esto, el eclipse sigue su recorrido por Nínive, ubicado en el estado de Nueva York, para al final terminar pasando por Nínive en la provincia de Nueva Escocia, en Canadá. Entonces, como vemos, en el camino del gran eclipse americano de 2024, hay seis ciudades que llevan el nombre de Nínive. Es como si los que construyeron y nombraron estos seis lugares, conocieran perfectamente desde hace tiempo que la sombra del eclipse de 2024 pasaría por todos ellos, lo cual me llama la atención. Recordemos que la Biblia dice que a Nínive se le dieron 40 días para arrepentirse. Jonás 3.4 y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un señor Jesús en Mateo 12, la cual también se llama la señal del hijo del hombre de Mateo 24, señal que será la única que Dios le mostrará a esta generación mala y adúltera. Algunos creen que hubo un eclipse solar total justo en el momento en que Jonás advirtiera a Nínive que se arrepienta o sería destruida. Esto explicaría el dramático arrepentimiento del pueblo de Nínive, como se escribe en el libro de Jonás. Los eclipses, el del 2017 y el del 8 de abril, pasan justamente por varios lugares llamados Salem y Nínive. Para finalizar, me llama la atención tres cosas que sucederán junto con el eclipse del 8 de abril. La primera es que ese día inicia el año eclesiástico bíblico real, que en este 2024 concuerda con el calendario judío actual. Es decir, ese día es el primero de Nisán. Lo segundo es que en el mismo día del eclipse, los siete planetas o también llamados estrellas errantes, formarán una línea recta desde la visión de Jerusalén, tal como lo pueden ver en la imagen. Y lo tercero es que, aunque el 8 de abril, todas las miradas estarán puestas en el sol eclipsado. En medio de este eclipse aparecerá el cometa, que es conocido como Diablo, el cual será visible justo dos semanas antes de que se acerque más a la Tierra el 21 de abril. Podemos concluir que este próximo eclipse que se dará en los Estados Unidos no es un simple fenómeno celestial, sino un eclipse especial, ya que este terminará de formar los símbolos de la X de la muerte y la A de anarquía por un lado, y la letra Aleph y Tab por el otro, eclipse, que pasará por varios lugares que tienen nombres proféticos como Jonás, Nínive, Rapto y el Arca Eclipse, que estará acompañado en el cielo por los siete planetas y por el cometa Diablo. Todo esto nos indica que este eclipse se marcará inicio de grandes cosas para el mundo, en especial para la Babilonia actual, los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!